Identifican posible traidor que entregó a la familia de Anna Frank a los nazis. En un libro que se publicará el 18 de enero, titulado La traición a Anna Frank, se desvela la investigación donde, en base a documentos históricos, registros policiales y listas de colaboradores nazis, identificaron al posible sospechoso de entregar a Anna Frank y a su familia a los nazis. Entre los documentos, hallaron una nota anónima enviada a Otto Frank, el padre de Anna, en la que se le informaba que había sido traicionado por un notario judío llamado Arnold van der Berg, quien para salvar a su familia habría entregado a los nazis una lista de direcciones donde se escondían judíos. Los nazis descubrieron a Anna y a su familia en 1945, después de que se escondieron durante casi dos años en un anexo secreto sobre un almacén en Amsterdam. Anna murió en el campo de concentración de Bergen-Belsen a los 15 años, y el único sobreviviente fue su padre. ¿Qué opinas de este hallazgo? Déjanos tus comentarios y no olvides seguirnos para más del mejor contenido.